Directivo de la Junta Comunal del Barrio José Antonio Galán, dice defenderse de falsas acusaciones respecto a los destinos de unos dineros de la asociación. Es que tuve una demanda en la Procuraduría, que gracias a Dios ya fui y la contesté. La Procuraduría me informa de que no tiene antecedentes la Junta de Acción Comunal, porque a mí me demandaron por los recursos, cuando yo no manejo recursos. Segundo, que porque yo era funcionario público, tampoco soy funcionario público, era nomás contratista. El presidente, ojo, lo que le voy a decir a todos, llámese presidente, llámese el que quiera. Contratar, el presidente tiene, la ley 743 dice que los presidentes pueden contratar con los municipios. Entonces, no se equivoquen los que demandan, sepan primero qué van a demandar y ahí sí demanden a la gente. Porque lo que me hicieron a mí, pensaron hacerme un daño y resultaron volteados. Entonces, por favor, sepan demandar y ahí sí hablamos. Porque el lote lo tengo arriba en el barrio de San Antonio Galán, en la carrera 29, con cuarta y quinta, en más, se la compré a la señora secretaria de la Junta, que ella, estamos ahí haciendo los trámites para poder, aquí con el alcalde, hacerle la gestión para levantar, para que en este año, el otro año, tengamos, para decirles a la comunidad, tenemos sede nueva de la Junta de Acción Comunal. El directivo también reclama que las autoridades de competencia reactiven la funcionalidad de las cámaras de seguridad. Resulta que hace poco se me asientaron mis hijos, iban en la moto, iban para el colegio, faltando un cuarto para las seis, una camioneta los arrastró. La camioneta ni paró ni supieron qué fue. Me fui a averiguar a la policía y resulta que las cámaras no sirven. Entonces, ¿qué estamos haciendo, señores policías? Comandante de la policía, quiero que nos diga, si los recursos llegan del municipio que ustedes gestionan para el arreglo del mantenimiento de las cámaras, ¿qué está pasando con eso? Gracias. 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 Gracias por ver el video.